Hola amigos de Sportrim, bienvenidos a los titulares del día de hoy Y lo que les avisamos, no hoy, no ayer, sino hace una semana atrás, se oficializó este martes La llegada de André Carrillo al Corinthians de Brasil Ayer la culebra llegó a São Paulo para pasar los exámenes médicos de rigor Y hoy fue presentado oficialmente como nuevo futbolista del Timao Donde está dirigido por un viejo conocido, el técnico argentino Ramón Díaz Quien lo habría pedido para mejorar el rendimiento del equipo paulista Atrás de las redes sociales, el Corinthians le dio la bienvenida al volante nacional de 33 años Que firmó hasta el 31 de julio del 2005 Más detalles se los trae Canal N Directamente a Brasil, porque allí hay un peruano que está marcando la hora André Carrillo, presentado de forma oficial De esta manera, en Brasil y haciendo el gesto de la culebra Hay que recordar que quien lo pide es el entrenador argentino Ramón Díaz Quien lo tuvo en alquilar y encontró en Carrillo a su madurez Un futbolista que podría darle bastante desequilibrio, tenencia en el medio sector Y lo ubicó como volante ancla Nueva función para un futbolista que siempre se movió por los extremos Y claro, cuando pasan los años, las características, la potencia Varía también en algunos jugadores Y ese fue el caso precisamente de André Carrillo Hoy volante ancla por Ramón Díaz Nuevo refuerzo del Timão Y va por toda la temporada, ¿no? Hasta el mitad año del próximo año Llega para volver a colocar nuestra bandera En uno de los equipos más populares De Brasil Sin ninguna duda De Sao Paulo Donde pasó en su momento Paolo Guerrero El propio Luis Ramírez también De hecho, Paolo Guerrero Se a punto de convertirse prácticamente ídolo Si es que no se terminaba yendo a Flamengo Si no se daba ese paso Ya iba a ser elegido Tenía murales Muy querido Paolo Guerrero Sobre todo por anotar el gol que le da El Mundial de Clubes en el 2012 Frente a Chelsea Así que, que le vaya bien a André Carrillo Y si tiene una buena performance Un buen rendimiento Una buena temporada En Corinthians, en Brasil A un paso de volver a la selección Importante reto que tiene La Culebra Carrillo ¿Dónde lo pondrá? ¿Interiores o extremos? Que juegue y que llegue a la selección No hay problema Cabe recordar Que como se los mostramos Carrillo Arriba ayer a Sao Paulo Y manifestó su alegría Por poder reencontrarse Con el que fue su técnico En el Adilal de Arabia Saudita Ahora Tratará de ayudar al equipo del Timão A salir de la zona del descenso Donde se encuentra peleando Con otros grandes del país amazónico Como el Gremio Porto Alegre Y el Fluminense Rio Janeiro Por lo que la presión sobre él Y los demás refuerzos Que están trayendo al equipo Será el máximo Ya que todos sabemos Lo apasionados que son Los fanáticos brasileños Con sus propios clubes Sobre todo Por la millonaria inversión Que está haciendo El Corinthians Ya que también trajeron Al atacante neerlandés Memphis Depay Y se vocea que quieren seguir trayendo A estrellas de talla mundial Como Sergio Ramos Para la defensa paulista Por pronto André Carrillo Tendrá que buscar Sus minutos de juego En el once inicial Del equipo del Timão Tal como lo ocurre A otros peruanos en Brasil Como Miguel Trauco En el Crisiuma O incluso Los otros compatriotas más jóvenes En este país Como Arno Alcotito En el Sao Paulo Sub-20 Y Adriano S. Sub- En el Flamengo De la misma categoría Esperando que todos puedan cumplir Buenas campañas Con sus respectivos equipos Y sobre todo Los más jóvenes Puedan potenciarse Y ser opciones reales En el futuro próximo De la blanquirroja Y vamos al bloque De eliminatorias americanas Rúmelo al mundial Del 2026 Vamos a revisar El resto de la fecha 8 De estas clasificadorias americanas Empezando con la victoria De la selección de Colombia Por 2 a 1 Frente a su similar de Argentina En el estadio Metropolitano Barranquilla El partido Comenzó muy parejo Aunque los colombianos Queriendo cobrarse la revancha De la final de la Copa América Salió aún mejor Aunque carecían de profundidad En la zona ofensiva Sin embargo A los 24 minutos Tras un tiro a esquina James Rodríguez Encontró la cabeza De Gerson Mosquera Quien solo Abrió el marcador Tras esto La Liga Celeste Trató a remontar el resultado Pero se encontraban Con la buena defensa colombiana Tras el descanso La visita Salió con otra actitud Y tras un error En el medio campo Del Cafeteros Nicolás González Aprovechó Para definir bien Y poner El empate transitorio A los 47 minutos Y cuando estos eran mejores Llegó un penal Para el equipo local Que tras revisión del VAR Le dio la posibilidad A James Rodríguez Para que venza El Dibu Martínez Y colocar El 2 a 1 De allí el partido Fue mucho más luchado Y con pocas ocasiones de gol Por lo que los gauchos Le fueron mordiendo El pueblo de Roth De esta manera Los norteños Se ponen a dos unidades Del equipo sureño Ahora Visitarán el Alto De Bolivia Para Mériz y la Verde Mientras que la Argentina Visitará a Venezuela Pasamos al empate a cero Entre la selección De Venezuela y Uruguay En el estadio monumental De Maturín El partido Fue muy movido Desde los primeros minutos Debido a las llegadas De ambos equipos En arcos contrarios Sin embargo Con el paso de los minutos El partido cayó en un bache Por lo que ambos porteros Ya no pasaban Tantos apuros En el complemento Lavino Tinto Alentó sus líneas Teniendo algunas aproximaciones Pero que no resolvieron bien Por lo que al final Ambas escuadras Tuvieron que conformarse Con el reparto de puntos Con este resultado El equipo charrúa No gana hace tres partidos Y la próxima fecha Deberán visitarnos En Lima Donde esperamos sacar Nuestra primera victoria En estas clasificatorias Por su parte El equipo llanero Tampoco puede ganar En los últimos tres encuentros Y como decíamos La próxima fecha Recibirán a la Argentina Pasamos a la victoria De la selección de Paraguay Frente al Brasil Por la mínima inferencia En el estadio Defensores del Chaco La selección albirroja No especuló Y salió con todo En busca De abrir el marcador Mientras que la verde manela Trataba de llegar Con Lucas Paquetá Rodrigo y Vinicius Sin embargo Apenas a los 19 minutos Los locales Liquearon el duelo Ya que tras un gran disparo De tres dedos De Diego Gómez Puso adelante Al equipo local De aquí en más Paraguay Aguantó bien su ventaja Y se fueron al descanso A ríen el marcador En el complemento Brasil Tenía la pelota Pero nunca encontró Cómo hacerle daño Al equipo guaraní Por lo que al final Se fueron mordiendo El polvo de Roth Con este resultado La canarinha Sigue sumido En una serie de críticas Aunque la próxima fecha Podría lavarse la cara Cuando reciban A la Chile De Ricardo Varec Mientras que la albirroja Sale invicta A esta fecha Oble de eliminatorias Y en superarse un partido Podría escalar A puestos directos De clasificatoria Cuando visite Ecuador en Quito Y para acabar Pasamos a la histórica Derrota de la selección De Chile Por 2 a 1 Frente a Bolivia En el estadio Nacional de Santiago Como era costumbre Desde el arranque Los mapochos Tenían el ritmo del juego Pero la visita A pelea al contrabol Es así Que a los 13 minutos Carmelo Algarañas Capitalizó Una gran jugada Del extremo izquierdo Roberto Fernández Para poner Arriba a los altiplánicos Sin embargo En los últimos minutos De este primer tiempo Aparecería la desgracia En el equipo boliviano Ya que su portero Carlos Lampe Sufrió una rotura Del tendón de Aquiles Dejaban la pelota A Eduardo Vargas Para que a portaria vacía Ponga el empate transitorio Y cuando parecía Que se engan al descanso Con el 1 a 1 Una nueva jugada Por izquierda Esta vez Fue capitalizado Miguel Terceros Que ponía El 2 a 1 Para la visita En la zona mitad El cuadro chileno Se impuso Pero no pudo empatar En ninguna de las clases Ocasiones de gol Que generó En toda esa zona mitad Por lo que al final Se concretó El real batacazo De la jornada En eliminatorias americanas Ya que Bolivia Ganó Por primera vez En Santiago de Chile De hecho Sacó una victoria De visita En estas eliminatorias Luego de más de 40 años Ahora Verán recibir A Colombia En el Alto de La Paz Para meterse también A su directa De clasificación al mundial Pero del lado chileno La cosa está que arde Ya que la prensa sureña Y los hinchas Piden la cabeza De Ricardo Gareca Y el presidente De la asociación de Chile Pablo Milat Ya que aducen Que esta vergüenza histórica En su fútbol No se puede tolerar Y mucho más Con la clausión de Gareca En conferencia de prensa Produciendo Que está conforme Con el funcionamiento De La Roja Pese a que el equipo chileno No gana Hace 8 encuentros Veremos el Tigre Acaba el año Dirigiendo En el equipo De la estrella solitaria Que pasa Por una severa crisis De resultados Y de fútbol Seamos a la tabla De las actuales clasificatorias Veremos que la Argentina Lidera Con 18 unidades Aos, Colombia Y aún clasificados Directamente al mundial Uruguay, Ecuador, Brasil Y Venezuela Aunque un solo punto Se encuentra Paraguay Y Bolivia Que comparten El puesto de repechaje Para acabar Siendo los peores del continente Chile y Perú Aunque nosotros Solo tenemos 3 puntos De 24 posibles Una vergüenza total Y las repercusiones Luego de la derrota De la selección peruana Siguen A la orden del día Como se sabe Nuestra blanca y roja Cayó en Quito Ante Ecuador Por la mínima inferencia Dejando una pobre imagen Dejando una pobre imagen Sobre todo De nuevo en ofensiva Sin embargo El principal responsable De este fiasco en Quito El técnico uruguayo Jorge Fosati Habló en conferencia de prensa Dejando entrever Que no estaríamos Tan mal Y que aún Se puede clasificar Al menos Eso es lo que dijo El grupo de futbolistas Que integraron Este plantel De la blanca y roja Así lo indicaron En los pasillos Del estadio Antes de viajar a Lima Siempre nuestra defensa Se comportó Muy muy bien Y bueno Desgraciadamente Por cualidades De rival Nos lograron convertir A los pocos minutos De iniciado Que trastó cara La idea Para el segundo tiempo Yo no creo Que haya sido Una buena presentación De Perú De todo lo que no se hizo O O se dejó de hacer La responsabilidad mía Lo que yo veo De acá para adelante De acuerdo A estos dos partidos Es Que venimos Creciendo Y afirmándonos Por lo menos En lo que En lo que uno pretende Yo sigo Creyendo Muy mucho En este plantel Lo dije Antes de empezar Estas Seis jornadas Que teníamos En el 2024 ¿A cuál de ellas Iba a ser más difícil? Nos quedan Nos quedan 10 partidos 30 puntos Es cierto que Los rivales Que nos toca ahora Son complicados Seguramente De los 10 Los 10 son complicados Pero Tenemos que ser conscientes De lo que podemos dar Creo que somos un grupo Que ante las adversidades Más difíciles Hemos estado hundidos Prácticamente Descartados De llegar al mundial Y hemos Con la fuerza del grupo Y sobre todo Con la convicción Creo que personal De cada uno Hemos podido llegar Estos momentos A poder revertirlos Así que estoy seguro Que esta no va a ser La excepción Si es cierto Que tenemos Que empezar ya No estoy diciendo Con esto Que Uruguay Es nuestra última bala Y que si no No clasificamos Pero tenemos Que dar un paso Hacia adelante Significativamente Sobre todo En la tabla Contra Colombia A mi parecer Hicimos un gran partido Hoy Lamentablemente A mi parecer La altura Si se sintió bastante Si lo sentimos bastante No es una excusa Pero Tampoco es algo nuevo Creo que los que estamos aquí Tú también Y todas las personas Que han venido Caminando Te cansas Imagínate nosotros corriendo Y a pesar de eso El primer tiempo Aguantamos bien Defendimos bien Si con algo me quedo Es con la entrega del equipo Que Desde que me ha tocado estar Desde mi experiencia En la selección Este grupo va a muerte Y siempre A dar el máximo ¿Qué se han dicho En el vestuario Porque ya no se ven hasta octubre Cuando enfrentemos a Uruguay Y a Brasil? No, la verdad Es que ahora mismo Hablar es A lo mejor No es muy bueno Estamos todos Muy dolidos Muy tristes Por el resultado Pero Bueno Como te digo Desde mi experiencia Me ha tocado estar En peores situaciones Y hemos sabido Sacarlo adelante Así que ahora Quedan 10 partidos Estamos 6 puntos Del lugar donde Tenemos que estar Así que Yo no lo veo imposible Soy muy positivo Hablo como jugador Como hincha Y La verdad es que Mientras esté con mis compañeros Voy a ir a muerte Hasta el final En este universo De jugadores ¿Cuánto interesa Que Cristian Cueva Paolo Guerrero Y el propio André Carrillo Ya tengan equipo Y puedan llegar Con ritmo de competencia Para octubre? No, claramente Necesitamos de todos Necesitamos de todos Sabemos que Los 3 jugadores Que me han mencionado Que son Paolo André y el Cholo Son muy importantes Para nosotros Y Y en el momento Que el profe Considere llamarlos En el momento Que Que ellos Estén Con continuidad Y en el nivel Que siempre han estado En su mejor nivel Yo creo que Que van a venir Pero Pero ellos siempre Han sido parte De la selección Son parte de la selección Nos mantenemos en contacto Y Su presencia aquí Físicamente no está Pero Pero nosotros Estamos siempre en contacto Estamos siempre unidos Así que Que esperamos De que esos 3 jugadores Que son súper importantes Para nosotros En la próxima fecha Se estén Hay que acotar Que en la talia de posiciones Ya no estamos a 3 puntos Del anhelado Puesto de repechaje Sino A 6 Por lo que el sueño mundialista Se ve Mucho más distante Que nunca Porque con el repunte Paraguay Y sobre todo de Bolivia Juan Dora En los más de 4 mil metros De altura Del alto de La Paz Va a ser muy difícil Que se caiga Como lo venía haciendo En el Hernando Siles Por lo que Si es que el técnico uruguayo No va a empezar a hacer Cambios radicales En su forma de plantear Los partidos No nos va a alcanzar Para empezar De cambiar La forma de jugar Ya que no podemos pensar Primero En mantener El cero de nuestro arco Y luego pensar en atacar Ya que lo mismo Quiso ser reinoso Y nos fue recontra mal Dejando mucho que sea En el ataque Cosa que se repite Con el de Techarúa Lastimosamente Todo indica Por sus declaraciones Que el nono No va a cambiar En lo que resta De la eliminatoria Ya sabiendas Que se nos vienen 4 partidos En este año Muy difíciles Ante la Argentina Y Brasil De visita Uruguay Y Chile En crisis También como local La pregunta Que se queda de madura Es Jorge Fosati Debe ir al mando De la selección peruana O deberíamos empezar A buscar A un sustituto Con el que volver A nuestras raíces futbolísticas Que son La alegría en el ataque En un juego encarador De asociación Regulaciones Paredes Toque corto Del famoso chocolate Sin miedo A patear al arco Que desde que se fue Ricardo Gareca A la selección No le hemos visto Mucho más Pero ¿Tú qué piensas? Ya sabes que los comentarios Son todos tuyos Y ahora si nos ponen serios El fútbol peruano Ha perdido A una de sus grandes figuras En toda su historia A los 77 años Roberto Chale Dejó de existir Luego de batallar Con una enfermedad En los últimos tiempos La triste noticia Se dio a conocer Pocas horas después Del partido de la selección Peruana Frente a Ecuador Enlutando de esta manera A todo el deporte peruano El niño terrible Como era conocido En su etapa de jugador Fue una de las figuras De la selección peruana Con la que participó En el mundial De México 70 Chale Supo defender Las camisetas Del centro yqueño Defensor Lima Sport Boys Sporting Sal Valencia Universidad Católica Ecuador Deportivo municipal Y universitario Del cual es considerado Uno De sus referentes Históricos Con la U Logró levantar Tres títulos Como jugador En el 66 67 Y el 69 Mientras que con Defensor Lima También se coronó Como campeón En la temporada De 1973 El maestro Tuve una buena carrera Como entrenador La cual comenzó En el CENI de Quito Además de tener un paso Con la selección peruana Mientras que con Universitario Logró conseguir los títulos De 1999 Y el 2000 Así lo recordaron En América Televisión Roberto Chale Nos dejó El niño terrible Como siempre Lo recordaremos Falleció A los 77 Años Víctima De una Apenosa Y extendida Enfermedad Que fue Minando Su salud Histórico Futbolista De la selección Peruana Que brillara También En universitario Con ese Juego Pícaro Y de barrio Que tuvo Siempre Su firma Nuestro Fútbol Está de luto Y las muestras De respeto Ante su partida No tardaron En llegar Su casa crema Inmediatamente Escribió El club Universitario De deportes Lamenta El sensible Fallecimiento De don Roberto Chaleolarte Leyenda crema Que fue Tres veces Campeón nacional Como futbolista Y dos Como director Técnico Descanse en paz Maestro Acompañando El comunicado Con su eterna Estampa El compadre Aliancista También se pronunció El club Alianza Lima Lamenta El sensible Fallecimiento De Roberto Chale Exjugador De T Y referente Del fútbol Peruano Extendemos Nuestras condolencias A su familia Amigos E hinchas Del fútbol En general Que en paz Descanse Don Roberto Chale Sport Boys Que también Lo tuvo Vistiendo Sus colores Redactó Lamentamos Informar El sensible Fallecimiento De Roberto Chale Exjugador Rosado En 1974 En 1975 Y DT Del equipo En el 93 Extendemos Nuestras más sinceras Condolencias A su familia Y elevamos Una oración Por su descanso Eterno Desde Cusco El club cienciano También lamentó Su partida Raúl Ruidías Hizo lo propio Jairo Concha Desde Tienda Crema También se despidió Diego Romero Con un Descansa en paz Leyenda Le dijo adiós Jesús Barco Acompañó La foto Con un sensible Descansa en paz Tío Gracias por todo Don Roberto Nos dejó Pero su recuerdo Permanecerá Eternamente Como aquella vez Que volvió locos A los argentinos En la bombonera Para clasificarnos Al mundial De México 70 O cuando A su estilo Mandó a marcar A Diego Armando Maradona Siendo técnico De la selección De la selección Nacional Descanse en paz Maestro Que su legado Permanecerá intacto Por siempre Roberto Chale Nació un 24 de noviembre De 1946 Para entrar a las páginas Doradas Del fútbol peruano El niño terrible Apodo que recibió Por sus ocurrencias Empezó su carrera Como futbolista En centroiqueño Pero fue En universitario Donde hizo historia Ganando Tres títulos Chale Fue una de las figuras De la selección En el mundial De México 70 Anotándole incluso Un gol A Marruecos En eliminatorias Protagonizó Un recordado momento El famoso pelotazo Con las manos Al argentino Juan Carlos Rulli En la bombonera Como entrenador Asumió el mando De la bicolor En el tramo final De México 86 Perdió la clasificación Directa Frente a Argentina Con gol De Ricardo Gareca En los últimos minutos Finalmente Chile nos dejaría Fuera de carrera También Dirigió a la U En el tricampeonato Del 2000 Año en el que ganó Categóricamente La apertura Y clausura Cinco años después Se puso el buzo De compadre Dirigiendo a Alianza Lima En el 2015 Regresó a Tienda Creme Y consiguió Una apertura En su última experiencia Como director técnico El recuerdo Y memoria De Roberto Chale Siempre estará En la memoria De la afición peruana No te olvides Que si quieres estar enterado De las últimas novedades De nuestro balompié Solo suscríbete al canal Porque somos el canal Del fútbol peruano Si te gustó el video De like Comparte Suscríbete Con la campanita Nos vemos En el siguiente video Chau Chau Chau